No te olvides, me corta la respiración Subiendo, bajando, bailando, bailando, bailando Juego por dentro, mamá, en lo que siento que me vas saturando Con tu física y tu cuello, también tono a tu miel, la cerveza y el tequil Tu boca con la miel, ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu pasanía, mi boca está vacía y cada vez está bien Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Cuando al espacio le suplico que el hogar en el sol Bailando, bailando, bailando Con el rollo en mío, llamando el frío, subiendo y bajando Me desgabando, bailando, bailando El juego por dentro me va a enloqueciendo, me va a saturar Con tu gente que tu química, también tu anatomía La cerveza y el sequía, tu boca con la piel Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu dolor, tu pasión ría La cerveza y el sequía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Bailar contigo, 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 bail Eh, sigue Viendo es la cosa Pum, pum, pum Mi villa es loja Pum, rakatum Se vuelve loca Pum, pum Esto es una fiesta Pum, rakatum Esto revienta Pum, rakatum Esa, eh, eh Suena que suena, que suena, suena mi bajo Suena que suena, que suena, el lincolneta Suena que suena, que suena, suena mi saxo Lo en la rocha, también los chelta Esa, 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 eh, eh, eh No bruto la vida, no bruto la vida Sin sacos chorizo Esa, suena mi bajo Suena que suena, que suena, el lincolneta Suena que suena, que suena, suena mi saxo Lo bailo en la rocha, también los chelta Eso Eh, eh, sax, sax Raca, taca, 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 boom, boom, boom Cuando yo paso, suena mi verso Y ahora es muy bajo Suena el saxo ¿Cómo suena? Saltando, 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 saltando Saltando, 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 salt, 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 salt Eh, sax, sax, sax ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! Solo de que me demuestres sin acreditar Si es verdad que tú también te quieres Ven, 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 solo ven, ven, ven No hay una canción, mi coro quiere adorar Solo los dos, tu piel, boca con boca Ven, 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 solo ven, ven, ven No te preocupes si vivamos el momento Somos humanos, nadie se acaba de eso Sube la temperatura en todo tu cuerpo Nuestros instintos piden sexo No te preocupes si vivamos el momento Somos humanos, nadie se acaba de eso Sube la temperatura en todo tu cuerpo Nuestros instintos piden sexo Olvídate, olvídate de él esta noche Esta noche Olvídate, olvídate de él esta noche Esta noche Una noche de locura Sin censura Una aventura Nos damos a la fuga Una noche de locura Una noche de locura Sin censura Una aventura Nos damos a la fuga ¿Cómo dice? Volvídate de él esta noche Esta noche Esta noche Si dejé por la vida de él esta noche Esta noche Nos vamos, gracias Hasta el próximo año Muchas gracias Que Dios los bendiga Y un próspero 2015 Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias